Eh, a ver, a ver, vamos con la información para jubilados nacionales, dale. Hoy están cobrando los beneficiarios cursos javeres, no superan los 2.457 pesos, terminados en 3 y mañana los terminados en 4. ¿Y el miércoles? Eh, a ver, ¿qué información tenemos? Asignación Universal por IFA. Hoy cobran los terminados en 6, mañana los terminados en 7. Bueno, vamos con las asambleas municipales, tomen nota o un grabador si quieren, saquenle foto a la pantalla, eh, pues son muchas. Eh, sí, hay asambleas en impacto ambiental, Jardín Botánico, Parque San Martín, Universidad del Medio Ambiente y Control Ambiental, 3 horas por turno, por falta de ropa de trabajo, insumos y problemas en la seguridad de la flota. Además, en higiene urbana, 3 horas por turno por deuda salarial a monotributistas y problemas de infraestructura en el predio de enterramiento sanitario. También hay asambleas municipales, en logística, alumbrado público, defensa civil, 2 horas por turno, el Hospital Príncipe de Asturias continúa también con asambleas de 12 a 14, el Hospital Infantil, 1 hora por turno, por reclamo de aparatología e infraestructura, y la Policía Municipal, 2 horas por turno, en reclamo por el sistema de estacionamiento medido. Bien, bueno, ahí tienen asambleas para tirar para arriba, usted elija la que más le gusta, trate de no ir a las reparticiones allí mencionadas porque no lo van a atender. ¿Cómo está la gente en el Twitter con el paro de la TAMSE? Están dedicando a leer mensajes de 140 caracteres, pero por gozarla ahí. Sí, están acordando de la madre de todos los choferes. Sí, sí, sí. Recuerde que en la empresa TAMSE hoy hay paro, no está funcionando. Lo anunció el viernes el titular de la UTA, lo transmitimos nosotros en directo, fue de gobierno, no me acuerdo qué día fue, lo transmitimos en vivo y en directo, usted se enteró, hoy está ejecutándose el paro, y no se descarte que para los próximos días haya un paro general, es decir, que el resto de las empresas, no las empresas, sino los trabajadores, adhieran a esta medida de fuerza que ha declarado la TAMSE en contra de la privatización.